Niña callejera recogía basura en la calle hasta que un día pasó lo que nunca pensó. Pablo era un hombre de familia que vivía con su esposa María y su hija Sofía en una casita muy pobre a las afueras del pueblo. Ambos estaban desempleados y no tenían profesiones. Una mañana, mientras Pablo recogía envases plásticos en la calle, se encontró a un viejo amigo que hacía tiempo no veía. Él le preguntó qué estaba haciendo, y su amigo le dijo que había descubierto una forma de hacer dinero efectivamente. Se basaba en viajar en un barco a otro país, y desde allá tenía que ayudar a descargar el contenido al puerto, que esa es la segunda vez que viajaba y volvía. A Pablo parecía gustarle la idea de su amigo, así que esa noche le platicó a su esposa al respecto, y acordaron emprender el viaje al día siguiente. Por la mañana, partieron por los mares hacia nuevos rumbos. Dentro del barco, María y Sofía hacían labores de limpieza, que eran remunerados con las tres comidas del día, mientras que Pablo trabajaba en el área de revisión de contenido. Cuando finalmente llegaron al país de destino, Pablo y los demás hombres empezaron a desembarcar las cajas del barco cuando de pronto, más de diez policías lo rodearon. Resulta que el contenido del barco era ilegal, y los habían atrapado. Pablo no sabía nada de eso, y tuvo que ver cómo le ponían las esposas a él y a María. Los separaron de Sofía. A ella y otros niños más de la embarcación los llevaron a un refugio de niños abandonados, donde los alimentaban y cuidaban, esperando a que alguien llegase a adoptarlos. Sofía no entendía ni una palabra de lo que hablaban en aquel lugar, porque su idioma era el español. No le quedó otra opción que ver pasar los días en el refugio, despidiendo amigos cada semana y deseando que nadie fuera por ella, cosa que no pasaba porque ella hablaba otro idioma. Pasaron los años y cuando Sofía cumplió 16, se cansó de estar encerrada en aquel lugar. Así que armó el plan perfecto para escapar. Lo ejecutó durante la madrugada y se dio cuenta de que lo había logrado. Estaba en una especie de ciudad rodeada por un mar. Quería ponerse a buscar a sus padres, pero no sabía muy bien por dónde empezar. De modo que vagó por las calles durante días, pidiendo dinero para comprar pan y agua. Una mañana se distrajo viendo una vitrina de una pastelería que mostraba una tarta deliciosa. Pero uno de los encargados la vio y la echó. Hasta que una mujer que comía adentro salió al escuchar cómo Sofía pedía en español que la dejaran tranquila. La mujer ayudó a Sofía a levantarse del suelo y le preguntó qué hacía una latina como ella en un país extranjero. Sofía le contó todo lo que había pasado y le pidió que por favor la ayudara a encontrar a sus padres. La mujer la adoptó en su casa para que no estuviera más en la calle y la ayudó a encontrar a sus padres. Fueron varias semanas de ardos esfuerzos hasta que finalmente una mañana encontraron a su madre y a su padre en un refugio para adultos. Allí Sofía se reencontró con sus padres. Se abrazaron y lloraron de la felicidad al saber que todos seguían con vida. Recuerda siempre que cuando te propongas alcanzar algo, tienes que esforzarte a lograrlo hasta el final. Muchas dificultades se te presentarán en el camino, pero debes saber que ese es Dios poniendo a prueba tu valentía. Gracias por ver el video.